Hola, muy buenas tardes, Seba. Bueno, Mariela... La Plaza San Martín fue el escenario elegido. Un éxito rotundo, ¿no? Muchísima gente que se dio cita, muchos premios que se entregaron. Cuéntenos un poco, por favor. Sí, como te decía, la Plaza San Martín fue el escenario elegido por el señor Intendente para festejar el Día de la Tirada de los Reyes de Magos, quien, junto a su grupo de trabajo, se preparó un evento para que los niños tengan un día especial. Realmente fue un éxito porque fueron cientos de niños. Una gran convocatoria. O sea, una gran convocatoria en la que los niños disfrutaron del espectáculo, el show de Carlitos Melian y su muñequito, de los pasajos que son de Jujuy, Turroncito y Chistichín. O sea, se vivió una tarde, noche llena de sorpresas, donde hubo música, baile, sorteo. Así que no faltó nada y esto motiva a seguir por más. Así como se dice, o sea, junto al señor Intendente, el señor Secretario de Gobierno, Mauricio Obregú, el señor Daniel Dauría, todo en conjunto y todos los demás funcionarios aportaron para que esto sea un éxito. Un esfuerzo que valió la pena, sin ninguna duda, viendo las caras felices, fundamentalmente, de los niños cuando se ganaban los premios. Contundentes las imágenes, ¿no? Había seis bicicletas, los premios estuvieron muy lindos, desde Parlante, Radio, Monopatín, o sea, los niños la pasaron muy bien y había bastante, o sea, que muchos chicos, aparte que el show, ellos estaban ahí con su cara llena, llena de sonrisa, se notaba la alegría de los niños, no nos olvidamos de que somos campeones, también Carlitos Melián repartió remeras de Argentina, así que bueno, todo fue un evento espectacular. Bueno, Mariela, preguntarle también como organizadora de estos grandes eventos, ¿qué se tiene previsto? ¿Si se tiene previsto algo para los domingos en la plaza? ¿Cómo sigue en materia de eventos en la plaza de San Martín? Seguimos con los días de domingo, con Metán en vacaciones, vamos a tratar de que, junto a Cultura, con el señor Roberto Moyano, de seguir con estos eventos que son los que comparten la familia. No olvidemos, Metán cuenta, porque yo lo sé, porque lo vivo, viene mucha gente que no es, viene de visita, y se encuentra con estos eventos, en los cuales son muy satisfactorios para nosotros. La verdad que es muy lindo, muy lindo, mucha gente está llegando a Metán, y sí, esperan encontrarse con la plaza, con música y con la diversión que las caracteriza a las personas que, bueno, organizan estos eventos. Muchísimas gracias, Mariela. Muchísimas, muchísimas gracias por difundir el trabajo, y bueno, el señor Intendente aposta a estos eventos para la sonrisa de los niños, y es, como te dije anteriormente, espectacular ver en ellos tanta alegría. Así que muchísimas gracias, Seba. Muchas gracias. Gracias.